Centenares de vehículos se han posicionado frente al Estado Municipal, frente a la Casa de los Leones, y allí se está llevando ahora a cabo la lectura del petitorio que dejarán en mesa de entrada con la intención de que se impida el funcionamiento de las aplicaciones. En este sentido, el petitorio es claro, no habla de una regulación, como se había mencionado, sino en realidad del cese de actividades por parte de estas aplicaciones. Y entre otras medidas, se están solicitando que cada vez que haya controles si se tenga un vehículo que está funcionando con algún tipo de aplicación, se elabora inmediatamente un acta, una multa, una multa que sea mucho más alta que la actual, y además, si hay reincidencia, están solicitando que se retire directamente el vehículo de la persona que esté utilizando este tipo de aplicaciones. Entienden que esto no solamente afecta a los taxistas, sino también al propio municipio, que deja de percibir muchas de las ganancias que tienen y que son aportadas, obviamente por los trabajadores en el marco del sistema de transporte, y que por lo tanto también son una parte que tiene que emitir, en este sentido, acciones claras al respecto. En este momento vemos como las mujeres están llevando a cabo la lectura de este petitorio, hay mucho aplauso, mucha movilización de taxistas en el lugar. Vamos a intentar hablar con algunos de los referentes, justamente para conocer más detalles respecto a esta acción. En este momento ingresan las mujeres a dejar el petitorio en mesa de entrada del municipio, como lo pueden ver en imágenes. De todos modos sabemos que hay otros referentes en el sector, por lo tanto vamos a intentar encontrar a algunos de los mismos como para tener la palabra de ellos y de esta manera poder ampliar respecto a esta movilización, que está vinculada también a lo que vienen manifestando, la presencia constante de vehículos que están funcionando con aplicaciones y que evidentemente afectan a la actividad. Estamos aquí junto a José Tornambé, José, estamos en vivo para Teleferrosario. ¿Se ha llegado a un punto cúlmine en esta situación de las aplicaciones después de tantos años de discusión? Hola, ¿qué tal? Buen día. La verdad que es una situación desesperante, vos fijate la gente cómo está, esto no es que vienen a buscar líos, sino que queremos conservar nuestras fuentes de trabajo y que las reglas no están claras. Una mañana te levantáis y hay alguna propuesta de alguien, no sé por qué, que va en contra de los intereses de los rosarinos, en contra de los taxis de los rosarinos, cuando lo único que hacemos es cumplir, personas identificadas. Si hay algo que mejorar, se puede hacer, siempre estamos predispuestos. Es más, nosotros queremos, pero no queremos una competencia que no esté en las reglas bien enclaradas, nosotros queremos la competencia, no queremos que pase lo que pasó en la ciudad de Mendoza. Es muy triste, porque una vez, hace muy poquito tiempo, vinieron algunos de Mendoza y dijeron que está todavía mentira, está todo mal porque está todo fundido, está fundido el Uber, está fundido el taxista, entonces nosotros no queremos que nos pase esto en nuestra ciudad. En su momento se ha hablado de la posibilidad de regulación, ustedes estaban entendiendo que no pueden trabajar en la ciudad, ¿por qué hemos...? Mirá, puede haber alguna regulación, si se quiere hacer, bien hecha, pero también se tiene que hacer un estudio, porque no puede haber más gente que de auto que transporte, porque eso termina con el caos. Si tiene que haber un tipo de competencia, como lo es el remis legal, nosotros no habría ningún problema, pero tiene que ser algo bien regulado, como corresponde. Vos calculás que nosotros tenemos personal bajo relación de dependencia, tenemos un costo fijo. Entonces, bueno, no puede venir ahora cualquiera y llevarse la plata afuera, en concepto de que cuando nosotros venimos aportando y trabajando para la ciudad, es no tener y no medir, yo siempre digo terminar llevando a la gente en carrete y en caballo. No sé si hay una interna o cuál es la cuestión, vemos una enorme movilización de taxistas, pero no vemos a remiseros, que también son una pata. Están, están, estaba el de la cámara de remisero, hay algunos desparramados, pero también estaba el señor Gordon recién, estuvo en el parque con nosotros, pero bueno, están, ellos también están, porque ellos también la sufren como nosotros, porque vos tenés que calcular que se está hablando de un Uber, pero que ya hace tiempo que estamos conviviendo con algunos remises ilegales, ya hace bastante años que estamos viviendo con los remises ilegales. Entonces, bueno, llega un momento que el verso rebalsa y pasa lo que pasó acá, desgraciadamente. ¿No hay controles porque no se logra cubrir la dinámica de la ciudad o porque no hay intención en ese sentido? Mirá, vos viste que hace dos meses estuvimos reunidos con el intendente, el intendente nos había prometido los controles correspondientes y nosotros hemos notado que los controles no se hicieron. No se hace una decisión política, el discurso del intendente es no a Uber, es no legalizarlo, pero ante la inacción y no que no se haga los operativos, es exactamente lo mismo. Por eso ayer también nos convocaron del Ejecutivo, también participó la Secretaría de Control y Convivencia, Carabinería de la Bayrú, toda la plana mayor del tribunal de falta, abocado a esta problemática que tienen los taxis, y ellos una vez más se comprometieron a hacer los operativos correspondientes. Mirá, la ciudad de Córdoba se están llevando aproximadamente entre 20 y 25 autos ilegales por día. Si lo hace Córdoba, ¿por qué no lo puede hacer Rosario? Tiene que haber una decisión política y el intendente lo que tiene que hacer es defender el trabajo regulado y la seguridad también de los ciudadanos, porque seguridad, si se habla, también se habla de transporte ilegal. Y si quiere cubrir la integridad de todos los ciudadanos, hay que saber quién te lleva, si no tiene algún antecedente penal, si no tiene seguro, eso es lo que tienen los taxis. Los taxis tienen una aplicación móvil taxi que funciona perfectamente, igual o mejor que la multinacional. Están los autos completamente registrados, anotados todos los choferes. Servicios Públicos tienen la data de toda la información de todos los conductores que están arriba de los autos. Podemos cobrar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Tenemos la posibilidad de pedir la móvil mujer. El tema es que la gente decide utilizar las aplicaciones porque entienden que les resulta más económico el servicio. Hay una cuestión que tiene que ver con la crisis económica. En este sentido, ustedes que manejan los números, ¿cuánta merma ha habido en lo que es el pasaje de los taxis? Tenés toda la razón. Vos sabés que la gente no utiliza las aplicaciones ilegales porque la verdad que cobran más barato. Pero eso no significa que nosotros seamos caros. Hoy tenemos inclusive hasta una tarifa política. Hay un estudio de costo de lente de la movilidad que dice que el taxi tiene que estar un 70% más arriba. Si nosotros aplicamos esa tarifa, se baja los pasajeros. Entonces el problema es económico, el problema lo tiene el país. No somos los culpables. Nosotros tenemos una tarifa que a lo mejor el ciudadano no pueda pagar. O aquella persona que está esperando un colectivo tenga que tomarse un taxi por inseguridad o porque no pasa. Esa es la cuestión. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que está pasando en Mendoza. En Mendoza regularon Uber con 900 autos particulares. Y hoy en día hay 3.000. Entonces están los 3.000 autos particulares trabajando, los 1.200 taxis trabajando. Se están precarizando. Es deficiente el servicio. No pueden mantener las unidades. Y eso es lo que va a suceder acá. Entonces le pedimos a los municipios que nos apoyen, que nos den un subsidio, que nos den un crédito, que nos den una herramienta para poder trabajar y satisfacer la demanda que le cita la ciudad de Rosario. ¿Está pensando en entregar chapas de taxi por parte de algunos trabajadores? Mirá, en realidad estas últimas 500 licencias de taxi se incorporaron solamente 300. Quiere decir que la otra 200 no hubo un cupo porque la verdad que cuando los taxistas se empezaron a dar cuenta que no es rentable, desistieron, no es negocio hoy en día tener un taxi, y menos teniendo un chofer. La relación laboral hoy en día, la verdad que se está desapareciendo. Y si seguimos con esta postura de no hacer controles, precarizar todo lo que es el servicio de taxi, nos vamos a quedar sin choferes como lo hizo la ciudad de Dono Aurocer y vamos a terminar trabajando solamente los dueños de los taxis. Eso no lo queremos. Queremos dar trabajo, queremos que existan choferes, queremos satisfacer la demanda como corresponde. Gracias. Hasta allí entonces la palabra de algunos de los titulares de taxi, quienes están manifestando esta preocupación por la presencia de las aplicaciones y que muestran como antecedentes lo que ya ha pasado en otras localidades del país, donde evidentemente es muy complejo el tema del transporte en términos generales, porque hay un sector que está muy regulado, que tiene que responder a muchísimas demandas por parte del Estado y en paralelo tienen que competir con otro sector que no cuenta por el momento con ningún tipo de regulación. algo que se analizó en su momento en el Consejo y no hubo cuero, no hubo manera de llegar a un acuerdo en ese sentido, pero que no ha detenido la problemática, sino por el contrario ha llevado a que las aplicaciones continúen avanzando y avasallando algunas de las obligaciones que corresponden al menos en la ciudad de Rosario.